¡Gracias por la suscripción, Joan! No salió nada de mí. No, ahora ya no tapa, ¿no? Los ítems, a mí no me jodáis. ¡Uf, un Lucian y un Anami! Ten cuidado que como... Como se han premade y se echen la E justo... En plan rápidamente... ¡Lo hemos jodido! Vale, muy buena, tío. Es que lo he hecho porque había... Estaba en mi moneda y digo, bueno, ya de paso, pilla Anami y yo confío en mi Jhin. A que le dé de ostias. Salió bien, vale. Sí, sí, salió bien. Muy buena, tía. Está bien muy rápido. Me he cambiado a moneda, ¿vale? Vale. Joder, sinceramente podría. Ahora le he puesto a prender. Perfecto. Cuidado. Menos mal que no he hecho Flash W antes. Digo, he estado ahí esperando a que... A que el Jinx haga... El Jinx, joder. El Shinzaga haga lo de la E. Niño, joder. Creo que no lo iba a hacer al final. Menos mal que me he esperado. Porque luego lo has visto, ¿no? He hecho Flash W y a los dos, digo. Menos mal, tío. Que me lo esperé. Me lo guardé ahí. Bueno. Sé que el item este lo nerfearon, lo de la moneda. Lo de moneda antigua. Pero sigues ganando bastante más oro, ¿no? Gracias a ella. Que con... Sí, más siendo Rakam. Yo... Por dos seasons. Vale, entonces me callo. Ja, ja, ja. Una pregunta, pues. O me tendría que haber quedado un poco más, eh. Que mierda, tío. A ti era Main Brown, tío. Estaba súper rato. Sí, ove. Sí, tío. A mí nunca... No sé. A mí nunca me ha traído mucho. Brown ahora. Pero si estaba... Sigue bastante rotilla el cabrón. Si lo sabes, o sea bien. A mí es que me deslumbras con tu sens... Sensualidad. Por eso no veo ni los items ni el juego en sí. Ay, así me gusta mal. Un besito muy mal, eh. Te lo mereces. No sé. No sé. No sé. No sé. está guardándola a mí. Sí, es probable. No sé. Yo creo que va a bajar ahora mismo, en casi breves. Ahora guardeo donde me gusta a mí. En cuanto puse la oleada, voy a guardar, si quieres. En el sapo. Es que no quiero perder tampoco los minions. Vale, buenísima, tío. Puta, Nami, una W y ya se ha cuarentena, macho. Me cuida que flipa a la cabrón. Vale, mira que hay en, eh. Sí, sí. Se ha tirado, se ha tirado. Buenísima. No. Menos mal que he estado rápida, eh. No me da tiempo ahí. Vale, vale. Yo lo intenté. No tiene, eh. Ya, pero yo no me fío, tío. Siendo una Nami y un Lucia nada más. Tiene más el boost. Como nos pilla uno en torre, en plan bien, estamos jodidos. Ahora vamos bien. Prefiero no cagarla. Mira, Kain está por la zona. Intéctale cortarle el back. Vale, muy buena. No se jodan. Te vemos. Es bastante bueno para la cinta. Eso es un... No te metas con nosotros, chaval. Exacto. Cuidadito con nosotros. Yo salió Loan. Siento que si no leo mucho el chat, vale, pero es una ranker y pues como que... Ya tú sabes. Yo salió Vipec, sí. Uy. Bueno, le di con la Q al menos. Te acuerdas ahí. ¿Le llegas a dar con ese W? Estaría muerto, creo. No sé yo, eh. Si tuviera ulti y seis o no. Bueno, te lo prende. Vale, ahora sí tengo flash, eh. Tío, lo que tenemos que hacer es aprendernos el enfriamiento de todas... De los Summoners y esas amigas. Tú, cuidado. Sí, sí. Yo lo que tengo que aprender es... Eh, ¿cuándo pusear? ¿Cuándo no? Ya. Te conto el de Waves. Nah, habrá que estudiar, tío. Este verano estudiamos, tío, otros names. Vamos a pusear, ahora sí. Porque se acaba de ir, creo, el otro. Vale, Kayn estaba bajando, eh, creo. Tú puse ahí, Apple. Mi moneda. Viene Kayn, eh. Viene Kayn. Tiene ulti. Cuidado. Vale, farmeate eso. Vale, bueno. Vamos. No, mis monedas. Perfecto. Vale. Talón es ese, eh. Dice que botza era, pero... Me pillo un ping. ¿Por qué ese ítem de Super y no el azul? Porque con este se gana más oro. Y también porque, sinceramente... Ahora ya Raka no es lo que era. Le ha nerfeado y... Además, piensa también que Lucian es un campeón de... de early, pero a lo bestia. Así que... Paso de daños y esas mierdas. De tener más daño. Prefiero... aguantar más. Vale, gano más oro. Pero... También piensa que tributo es también para... aquellos campeones que puedan... eh... pokear. Que puedan estar tocando las pelotas de continuo. Y Raka, pues no. Si fuera un Brand, pues sí. Le tiran W y ya los tributos te los ganas en 0,8. Bueno, miren. Ya, ¿no? Un like. Mira, está aquí Lucian. Le he esquivado lo W. Oh. Va, ulti. Vamos. Ven. Ahí está. Buenísima. Ahora te salto otra vez. Va. Mmm... Vale, buena. Uy, qué putada. Buenísima, tío. Te pongo escudo. No, te iba a poner otra escudo. No, pues no. Buenísimo. Muy buena, tío. Qué pena mi W, tío. Sorry. Hay que irse, eh. Sí. Sí, tranquilo. Estaba aquí esperando y digo, para saltarte, si no. Si aparece alguien W, si no, pues... Que no me esperen. Esto de que dices está solo Yen y te lo vende a Pascua y ahí, pa. Muy buena, tío. Muy buena. Muy buena. Claro. Genami, yo creí que se iba para arriba porque digo, así sale del alcance de tu ulti. Pero claro, al tirar la ulti ella, como sabía que te lo iba a cortar, fue hacia abajo la caurana. Si no, se lo habría hecho. Este minero es mío. Tío, a ti no se te queda a veces pillado el ratón cuando haces estas cosas? Los... Las señales. A mí sí, tío. Es como que se me queda pillado y entonces hago la señal que no quiero. Me paso con la de boy. En plan, la señal de boy. Mira que he dicho SS a lo bestia, eh. Yo lo he avisado. Vamos a pusear tú, pusea full. Vale. Estaban en mid ahora. Nami se acaba de ir a base y Lucian estaba muerto. Acá revive en 5 segundos, así que tú aprovecha. Yo te paro los minions. Ahí aprovecha ahí. Vale. Vale, rompemos torre. Quédatela tú. No, eso. Quédate en estos. Ahora hay que ir a top. Cambiamos líneas. Sí, swap. Agua, pongo. Joder. Agua, no jodas. Hay que darme... Un momento. No sé yo, eh. Si el... Oh, talón. Es que debería. No. No. No, nos queda muertos de bot. Aunque es muy mal por su parte, na. Pero nos deja pecho nuestra... Nuestra ventaja. Eh, mira, Lucian. Joder, joder. Joder, joder. Tú, tú, eh. Te acabas. Sí, sí. Entraele. What? Te habéis visto el desagudor. Vale, buenísima, tío. ¿Ves? Se me queda pillada, tío. Me ha vuelto a pasar lo mismo. He puesto lo de tener cuidado y no quería poner esa. Hostia, buen. Están los medios. Fue que va hacia vosotros. Cuidado, cuidado. Le di. Pero nada. Qué puto. Bueno, al menos, mira. Le he guardado... Le he guardado... Todo lo que hacía. El bot side, así que... El dragón tendríamos que hacerlo, eh. Lo veríamos. Ah, no hace falta poner el ping. Así que... Así no lo... No lo basta. Vale. Te he guardado. Mira, Lucian está en mi, eh. Pusea full. Ah, hay tres en top. ¿Ves, tío? Pusea. Tú pusea. Vale. Me quedo con los minion aquí. Ah, puto Talon. Ha estado rápido ahí. Ha estado rápido. Vale. Acaban de baquear. Yo me iría a mid ahora, eh. Pero como veas... Coño, eso no me lo esperaba, eh. Uf. Me daño, ¿no? Ya. Ya veo, ya. Creía que no se me iba a tirar, como tú estabas aquí. Tengo ulti, eh. Mala. Bueno, al menos, mira. En mid están rompiendo. Bueno, el pelco rompo porque... Caño está... Put. Vamos, top two. Deje por eso mismo, llegamos a... Mire, ahora Talon... Eje de best, tío. Caño, puta. No tiene TP. Es la puta. Tenemos que abrir a bot, eh. Porque no tenía TP. Está bueno ahí, bueno. Error es. Tiene que ir a media. Diría que está muerto el solucion. Eh, la Nami, la Nami Hostia No he tomado W Va, atento, eh Ya, ya está, ya está Hay que tirar esto Egnar, ¿qué hace? Tendrá que estar en bot, tío Nah, vente, vente a bot No sé yo, señor Vale, el ojo hay flash, eh Sí, sí, lo he visto Tengo ulti, pero Oh, hostia ¿Cómo le han dado? Uh, qué pena, tío Talón, talón Ya, ya, ya Me acabo de dar cuenta, tío Cuarto Ah, me has tune... Cabe una puta Joder, los estoy muertos, tío No he podido hacer nada, eh Me has tuneado Swain, tío Me has jodido ahí El cabrón Nada, tío Y el cabrón se queda Hace la fula ¿Y surrender? ¿Surrender por esto, tío? Hay nada, ¿sabes? Pues si va uno, dos Mi polla Pues si la R que estira Ha sido la puta polla Lo único que... Talón está rápido Soledad, ¿sabes? Soledad, ¿eh? ¿Puedo ir? ¿Tú lo ves? Vale Se me ha ido el ratón, tío Ya, ya, ya Putada, tío Doy vision, doy vision Miralo Bueno Al final me ha matado a Nami Vale, vale Bien, joder Bien Voy, eh Eh, hostias Oh, se lo hemos robado LOL Al último toque, tío Hostia, mira Debe estar por aquí Podemos joderle Ve Oh, eh ¿Ves? Te lo he dicho ¿Te llega la W? ¿Te llega? ¿Te llega? Casi, casi Hijo de ¿Cuánto tarda, tío? Mira, corre mucho Creí que llegaba No he tirado la W Porque no le pillo con la ulti Y luego ya Tira la W Para ganar más tiempo Tiene que irte la W De una y ya está Qué puta gracia ¿Cómo corre al final? Eh, joder Al final ha corrido Que flipas No sé si por el Puta, tío Fuck Oh, buenísima Muy buena Vale, buenísima Eh, hola Sin caos Da igual, da igual Que rompa al menos, tío Sí, se tendría que irme, tío No sé Pero bueno Al menos Se mete y se hace a los dos Ya, lo sé Y ahora tiraría el Nibib y se iría Pero bueno No pasa nada, tío No, por lo menos no se me ha tirado el Nibib Todo lo que cabe Bien ¿Qué pasa? Ahora tiene que ser un plafante Se me ha tirado el Nibib Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde vas tú? Creo que era buena idea, eh. Hacemos un montón de daño. Oh, es tuneado, eh. Oh, buena. Pillao, le he pillado, eh. Está aquí. Ven, ven. Ole, bien, 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 bien. Creo que hay sobrevivo, eh. Vamos, tío. Voy. Oh, putada. No podéis terminar. Si voy a sinzao. Qué buena. Ahora, ha tomado por culo. Vámonos. Y... Opa, qué partida, tío. Muy buena, tío. Una partidaza.